Existen historias espeluznantes de criaturas casi místicas con superpoderes y algunas veces son amables y otras veces no. Estos críptidos se conocen alrededor del mundo y muchos de ellos provienen de animales tan increíbles que no eran conocidos en esa época. Así que si te pica la curiosidad, descubre conmigo alrededor del mundo los críptidos más fascinantes que existen. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Burrum Jor, Australia, en el desolado desierto de Armheim Land, en donde la presencia humana es casi que nula y la apariencia de fauna es predominante. Dentro de los nativos de la zona, hay una tradicional leyenda que se cuenta oralmente. Esta es la historia de un lagarto gigante que devora canguros y se llama el Burrum Jor. Ahora, hablar de lagartos gigantes en Australia es muy común. Todos los animales allá son extrañísimos. Tiene una de las diversidades de fauna y flora más extensas. Pero lo que diferencia al lagarto gigante Burrum Jor del resto de los lagartos es que el Burrum Jor es una criatura vípeda que alcanza a medir más que la escultura de Miguel Ángel David. En 1985 fue el último avistamiento de esta criatura y fue realizado por una familia que conducía por una carretera, pero de su registro no hay evidencias ni fotos siquiera. Los científicos sí lo toman en serio y lo catalogan gracias a las historias y a un par de huellas encontradas como si fueran las de un tiranosaurio rex pero de menor estatura y con habilidades similares para la caza. Es increíble como los paleontólogos con tan poca información pueden tomar todo eso que ven y generar una imagen basada en este caso en las historias que se han contado. Así que la próxima vez que viajes al desierto de Arhang Land, ten cuidado, puede que te encuentres con esta criatura. En el noreste del Congo, en la reserva comunitaria de Largo Telé, fue el último avistamiento de un extraño críptido. El lago Telé está rodeado por unas formaciones roscosas y pantanosas que poco han sido exploradas. En el transcurso de miles de años se ha descrito la presencia de una criatura con apariencia muy reptil. Y aunque una apariencia reptil puede ser un cocodrilo o hasta una iguana, hay algo muy interesante en este mokelembebe. La mitad de su cuerpo es similar a la de un elefante y la otra mitad a la de un dragón. Con un cuello largo y con la cola y cabeza pequeña, este animal es muy similar, según los científicos, a los extintos saurópodos. El mokelembebe, dicen los aldeanos, es de color gris y es un espécimen herbívoro. Y aseguran haberlo escuchado rugir fuertemente. Aparentemente, es un anfibio que posee un cuerno y solo unos pocos aldeanos han logrado verlo. Y aunque las historias de este mokelembebe han sido muy concisas, la ciencia aún guarda sus reservas. Tajo Tessie. El lago Tajo se encuentra ubicado entre Nevada y California y es uno de los lagos más grandes de América del Norte. Según sus pobladores, allí habita una insólita criatura conocida como Tajo Tessie. Algunos nativos de las tribus Oaxó y Pauité del siglo XIX aseguran que al interior del lago habían algunas cuevas, que era el hogar del Tajo Tessie. Ahora, sabiendo que hay una criatura tan grande y misteriosa, ¿te atreverías a nadar en su lago? Esta criatura tiene un cuerpo serpentino y una variación de color entre negro y turquesa. Para algunos científicos, la criatura Tessie podría ser un pez de gran tamaño, un gran esturión, por ejemplo. Pero para otros, puede ser un espécimen de una criatura no identificada, similar a una anguila de agua dulce. Sin embargo, para los nativos, esta criatura existe y vive en el lago Tajo. Aunque se encuentra este lago ya muy populado, alguna gente dice que ha visto criaturas extrañas. ¿Podría ser Tessie saliendo a decir hola a los vacacionistas? Skunk Ape Dentro de las criaturas misteriosas en los Estados Unidos, Florida tiene un críptido lo bastante extraño. Conoce al Skunk Ape, básicamente el mono mofeta. Este es un bípedo de mal olor, como de un huevo. Según Naila, una mujer residente en Florida, quien lo fotografió en el 2000. El departamento del Sheriff de Sarasota llegaron las fotos, junto con una carta donde Naila asegura que el críptido había entrado a su jardín durante tres noches, llevándose algunas manzanas de su Porsche. Naila al principio pensó que era un orangutón, que tal vez se había volado del zoológico. Así que la policía visitó el lugar, pero no encontró rastro de ningún mono mofeta. Según el Servicio de Parques Nacionales, el Skunk Ape no es más que un mito creado por los nativoamericanos. Naila sigue creyendo que era un primate, y la Oficina Central de Investigación del Mono Mofeta piensa que la criatura podría ser un espécimen de la familia de pie grande. Desafortunadamente, no se pudo saber si ningún orangután o chimpancé se voló del zoológico, ya que en esa región realmente no hay muchos zoológicos, así que ¿de dónde vino éste? Muchas preguntas aún por resolver, pero la que más prefiere la gente es que tal vez es el familiar de pie grande. La bestia de Elmendorf Elmendorf, Texas. Algunas personas habían visto, en especial por la noche, una criatura extraña, parecida a un perro, pero de hocico prolongado, grandes dientes y sin pelaje. ¿Y cuál sería tu reacción ante un avistamiento de una criatura nueva para ti? Un hombre, al sentir temor de ver a esta extraña criatura merodear por su jardín, accionó su escopeta, provocando el desafortunado fallecimiento del espécimen. Y aunque es muy desafortunado lo que le pasó al animal, los científicos del zoológico de San Diego lo pudieron analizar. Y lo primero que se especuló fue que provenía de la raza de perros mexicanos sin pelo, el solo escuintle. Pero después de más investigación, se determinó que era algo menos exclusivo. Era un desafortunado coyote que tenía un terrible tipo de sarna. Aún hoy, se sigue estudiando el ADN de la insólita criatura. Solo sabemos que pertenecía a la familia canina, mas no sabemos exactamente qué era. Pero la próxima vez, si te encuentras con un animal que conozcas, no trates de acabar con su vida. ¿Te imaginas si este animal está tratando de sobrevivir a la extinción? La única razón para atacar a algo es si realmente estás tú en peligro o tu familia. De resto, ¿qué problema hay que un bicho extraño, como un pie grande, una sirena o algún otro animal críptido, pase por tu puerta? La mejor manera sería capturarlo con tu cámara. Monstruo Latinoamericano Dentro de la región latinoamericana, existen varias leyendas de seres críptidos. Una de las más conocidas es el del chupacabras, una insólita criatura que, como un vampiro, succiona la sangre de los animales de bovinos y otras especies rurales. Sin embargo, en la modernidad, se escucha la leyenda en otras partes del mundo, y se podría hacer una descripción física recorriendo las diversas leyendas. Sin embargo, la versión puertorriqueña es la que más elementos descriptivos aporta. Aseguran que es una especie bípeda, que tiene los ojos rojos y brillantes, afiladas garras, grandes y puntiagudos colmillos. Pero aún hay más. Por su espalda, se marcan grandes protuberancias en forma de pico. Ahora, ¿qué versión de chupacabras has escuchado tú? Según otros, el chupacabras no es más que un coyote que ha tenido sarna o alguna enfermedad de la piel. Nada extraño ni con cuernos, pero ¿cuál versión has escuchado tú? Pensar en criaturas críptidas es una costumbre que tenemos desde niños, gracias a los cuentos y las películas. Sin embargo, la posibilidad de su existencia nos hace pensar en la inmensidad de nuestro planeta y en todas las partes que aún no conocemos de nuestro hábitat. Es más, según los zoocriptólogos, muchas de estas criaturas críptidas sí pueden ser verdad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos bosques y muchas áreas que están siendo protegidas por los guardabosques. Muchas de ellas aún no se han terminado de descubrir. Así que, ¿qué tal si muchas de estas leyendas han sido verdad y se han escondido dentro de los bosques? Ha habido muchos casos de gente que ha desaparecido sin rastro ninguno o se aparecen con unas marcas muy extrañas. Así que, según los expertos, muchas de estas criaturas podrían estar habitando allí y son depredadores ápices que se han sabido adaptar, pues no le gustan los humanos, ya que no les interesa vivir en la ciudad. Nosotros, desafortunadamente, no apreciamos a un ápice que camine en dos patas. ¿Te imaginas caminar o ir al trabajo con un hombre lobo? ¡Qué susto, ¿no? Bueno, gracias por ver este video. Gracias por explorar conmigo este increíble mundo de los críptidos. ¿Y cuál es el críptido que más te ha fascinado desde niño? Gracias por ver este video y me encantaría leer tus comentarios. ¡Hasta la próxima! Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.